hola hola a todos bienvenido un día más al canal espero que todos estupendamente muy bien hoy me encuentro en líder jueves 9 de febrero mirar corazones cuántas plantitas hermosas tenemos hoy a la entrada del líder por ejemplo empezamos por estas hortencias que estaban a 8 con 99 y se quedan a 6 con 49 tienen diferentes tonos y también pues he visto rositas cualquiera de ellos están a 6 con 49 la maceta aproximadamente 40 centímetros y la altura de la planta unos 14 centímetros preciosas mirar aquí lo saco para que lo veáis un poquito más mejor la maceta es normal de plástico y aquí tenemos otro arreglo de dos orquídeas a 4 con 99 la maceta es de maderita que pone ahí lo vio preciosa también mirar cuántos tonitos hay por dentro tiene pues de cristales dos macetas pequeñas y viene pues en un botecito eso de agua para que dure más tiempo y este color que estaba ahí al fondo pues oculta seguimos por esta rosales y begonias por 4 con 99 distintos tonos con el corazoncito de madera de diferentes colores la maceta 33 centímetros y altura de la pala alta aproximadamente unos 40 centímetros pero mirar qué macetas más preciosas son de cerámica que tienen hacia esos diseños de corazones y nada pues en distintos tonos también preciosas qué bonitas las plantas me encanta y estas que vinieron el año pasado yo tengo lo que es el cristalito duran duran y no es que no duren el año pasado estas vinieron porque yo recuerdo que me compré una en el catálogo no está pero vamos que este año la volvéis a tener otra vez y es de cristal lo que es la maceta y están a 2 con 59 tenemos también estas orquídeas en jarrón que estaban a 14 con 99 se quedan a 9 con 99 en distintos tonos la maceta mide aproximadamente unos 14 centímetros la planta unos 47 centímetros y nada es de cristal vale más plantitas calla 8 con 99 la maceta aproximadamente 45 centímetros y la planta 14 centímetros entre la maceta y la planta pues nada diferentes tonos también preciosas bajaban tantos y esta sería a sale a en copa por 449 en 40 centímetros la maceta 12 centímetros lo que es la plantita y la maceta todo creo que son estas porque aquí en la revista yo los veo con una maceta cerámica y aquí una de plástico la verdad es que no 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 lo sé también ahí no han venido por el momento que venían ramos de tulipanes con 6 tulipanes no están que costaba 1 con 99 no están en este líder y el ramos de rosas por 4 con 49 que tampoco están otra cosita que he visto son estos protector labial a 2 con 29 hay tres empiezo con este que contiene manteca de carita vitamina e y aceite de bambú vienen tres protectores labiales por 48 gramos bueno si queréis hacerle una captura y luego leerlo pues todo lo que contiene pues ahí os dejo vale ahora vamos a seguir con el siguiente y seguimos con otros protectores este tiene con cera de abeja y manteca de carita carita que no me sale la palabra lo mismo si queréis hacerle una captura todo lo que contiene pues aquí lo tenéis viene la misma cantidad viene en tres unidades por 4,8 gramos y bueno vamos ahora por el último y este contiene aloe vera y vitamina e y también fps que son 25 protector solar que me ha adelantado vale que son como los de mercadona que viene con protector solar pues mirad aquí ya lo tenéis y más económico vamos por si estáis buscando y soy mucho en casa pues nada que lo tenéis aquí que lo he visto porque yo es que lo estaba buscando y han salido recientemente vale en la parte de la panadería también tenemos estas berrinas sabor chocolate blanco a 89 céntimos estas novedades también tenemos este mini flop y creo que se le hacía 0 con 49 y esta berrinas rellena de mermelada de fresa que yo ya me sampe una y seguimos por estos disfraces para niños a partir de dos años hasta 10 años vienen aproximadamente seis modelitos aquí tenemos lo de nena de superhéroe viene dos piezas que sería pues el vestidito y la capa también tenemos de batman de nena recordar que también tenemos un 15 de descuento con la tarjeta líder plus vale por si queréis llevaros algún disfraz que nos ha pedido en el cole como a mí que me han pedido para que vayan disfrazado para el tema de carnaval y este sería el de batman este es que me voy a llevar yo está muy bonito y luego también tenemos estos de asesorio para el cabello a partir de los tres años por 3 con 49 que simplemente tenemos de lol y de la fronzen este es de la fronzen precioso y el otro sería de la lol me haya gustado que viniese de más cosita o sea de de la sirenita de unicornio pero bueno sólo han venido esos dos y otra cosa también de tema de los disfraces hasta el día 16 de febrero de 2023 no se puede hacer ni cambios ni devoluciones estos son del chico vale que lo tenemos de batman que se me ha caído ahora lo recojo muchas veces se me cae por por esos agujeritos en una vez se me cayó el móvil y este es de batman y el otro de superhéroe lo mismo a partir de 2 a 10 años este es el payaso que no me recuerdo ahora cómo se llama y nada este también me lo voy a llevar tanto de chica como el de chico y mirar no se permite devoluciones de disfraces de carnaval a partir del día 16 del 02 de 2023 gracias por su comprensión y a partir de ahora os voy a poner música porque son herramientas un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y un saludo 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.